Gloria a Dios Esta tarde es una tarde de bendición y de gloria Porque Dios está aquí Es verdad que hace un mal tiempo Pero los que hemos venido aquí estamos para Participar juntos en este culto Y yo creo que estamos gozando y disfrutando De la gloria del Señor Yo tengo una palabra pero no sé cómo entrar en esta palabra Antiguamente En la Biblia pues existían los profetas Que siempre daban la profecía Estaban Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Maraquías Y todos eran los profetas que traían Era la voz para el pueblo Y siempre pues daban la profecía A veces eran de palos, otras eran de consolación Y la palabra del Señor, gloria al Señor Hoy la verdadera palabra, gloria al Señor y la verdadera profecía Es la palabra del Señor Ha dicho algo aquí hermano Rubio diciendo Una palabra que necesitamos Yo creo que todos los que estamos aquí somos necesitados Y necesitamos hermanos el toque de Dios Cuando el Señor toca el corazón y el alma Que bendición recibe Y yo creo que Dios a usted ha tocado el corazón y el alma Y es una hija de Dios y es un hijo de Dios Y Dios está haciendo su obra en usted Amén Porque somos obra de Dios Pertenecemos a Dios Ha pasado mucho, muchos años Han pasado muchas cosas en la vida Pero lo que bueno, que la palabra de Dios Hay un fundamento dentro de nosotros Que es la palabra de Dios Lo demás es fantasía Pero damos gracia que el buen cimiento está en nosotros Amén Que es Cristo, el hijo de Dios Gloria a tu nombre Yo quisiera traer la palabra Que se encuentra En Génesis Fíjate vamos a hablar de la creación La creación de Dios Que bonita la creación Es una grandeza hermanos Lo que hace Dios para el hombre Porque todo que hizo Dios Lo hizo para que el hombre Disfrutara Y dijo Dios En el principio de la creación Y creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el espíritu de Jehová se movía Por la faz de las aguas Y dijo Dios Hagamos la luz Y Dios vio que la luz era buena Bendito sea tu nombre Jesús Todas las cosas que hizo Dios Las hizo para que el hombre Disfrutara de ellas Gloria a tu nombre Eso gloria al Señor Le den hermanos Que donde plantó al hombre A Dani y a Eva En la primera pareja Que hubo en la tierra Que gloria Que bendición Trajo Dios para aquellos hombres Que el malo les dio Unos atributos maravillosos Que puso el hombre A todos los animales A todas las bestias del campo A todas las plantas Todo lo que vemos Que bendición Gloria a tu nombre Puedes comer de todo que quieras Disfruta de este sol que te he puesto De esta luz maravillosa Disfruta de la luna De las estrellas Disfruta de ese día De gloria Que bendición hermanos Porque es una grandeza Lo que Dios hace para el hombre Amén Gloria a tu nombre Jesús Y fue una grandeza Y fue una grandeza maravillosa Al principio de la creación Pero hermanos Los hombres Por desgracia Tenemos tendencia A estropear las cosas Gloria a tu nombre El Señor le dijo Mira puedes comer de todo Disfruta de todo Goza de todo que hay aquí Pero mira no comas Deseado Porque el día que comas Ciertamente morirás Y todos sabemos Las escrituras Que alcanzaron Y comieron aquel fruto Y se escondió En aquel matorral Y pasó Dios por aquel lugar Y dijo Adán ¿Dónde estás tú? Vaya madre Dios ¿Qué ha pasado Adán? La mujer La mujer te ha mandado Y la mujer No, no La serpiente Buscaban siempre Las disculpas Disculpas Y disculpas En el matorral Buscando disculpas Si hermanos Damos gracias a Dios Que Adán Gloria al Señor No reconoció la situación Solamente la disculpa Qué bueno es reconocer La situación de la vida Gloria a tu nombre Si Adán Quiere que decir He pecado Señor Perdóname He pecado Gloria al Señor Sería otra cosa O Eva Sí A Eva Ha sido la Eva La Eva dice Sí Señor Que he pecado Pero no reconoció las cosas Qué bueno es que usted Hoy Dios le dice a usted ¿Dónde estás tú? Porque lo que Dios ha creado Es para ti Para que disfrutes Para que gojes Y hoy Dios te está diciendo ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no gozas? ¿Por qué no tienes lo que tienes que tener? Hoy Dios te dice ¿Dónde estás tú? Qué bueno es reconocer las cosas Amén Dios nos ayuda a reconocer La situación de la vida Porque muchas veces No reconocemos La situación de la vida Y lo más hermoso que hay Es reconocer La situación de la vida Amén Gloria a tu nombre Amén Gloria a tu nombre Jesús Damos gracias a Dios Que no salía el pecado Que había en el hombre Hermanos Lo que le dijo El demonio Que Jehová lo reprenda Le dijo algo Adán Ciertamente El día que comas Si el día que comas Vas a ser como Dios El hombre tiene una ambición Como Dios O sea No nació de él Porque no nació de él Nació Quería que el hombre Te cayera a la misma trampa Que cayó a él Gloria a tu nombre Quería subirse al trono de Dios El demonio Y el demonio fue desechado Y quería que el hombre Llegase a la misma actura Pero no salía de él Gloria a tu nombre Fue engañado Una cosa ser engañado Y la voz del demonio Así que como El día va a ser Va a ser como Dios Si mira lo que ha hecho La luna Las estrellas Las plantas Ay Pues yo voy a hacer otro mundo Diferente Siempre los hombres Buscamos ambiciones Gloria a tu nombre Y nadie puede ser más que Dios Porque Dios solamente es Dios Gloria a tu nombre Y damos gracias hermanos Que Dios siempre está haciendo su obra en nosotros Dios hace la obra en nosotros Porque somos de Dios Amén Porque no somos más de lo que somos Somos lo que hemos recibido de Dios Es un eslogan que yo tengo No somos más de lo que somos Somos por lo que hemos recibido ¿Qué somos sin Dios? ¿Qué éramos sin Dios? ¿Somos sin Dios qué éramos? Pues unos buenos gitanos Había buenos gitanos Que daban alegría estar con ellos Y había gitanos Perdonando la palabra Malas obras Que no podían estar con ellos Que daban por una esquina Y te metían por otra Esa es la realidad que hay hermanos Y luego los fundamentos que tenías Y las cosas Como gitanos Como persona Pero quiero decirte Que lo más bonito que hemos recibido Las riquezas más grandes Es Lo que hemos recibido de Dios ¿Por qué es diferente? Porque somos Oye Yo Me enfado con esto humanamente Y somos amigos Y después de 100 años Nosotros somos contrarios Humanamente Ya no le puedo ver hijo Pues chato Si hemos ido a la escuela juntos Si hemos ido a chatarrear juntos Si hemos ido a negociar juntos Hemos estado 30 años juntos Y ahora Humanamente Somos lo que somos Pues no me solajo a Dios ¿Cómo vas a solajar a meter? Y él Pues que me deten yo Y ahí quedamos Ya somos Ya hay la tirante entre nosotros Pero en Dios no En Dios hemos recibido algo Lo que hemos recibido de Dios Hermanos Es de que tenemos que humillarnos Los unos a nosotros Para reconocer la situación de la vida La situación de la vida Porque yo no sigo a Dios hermanos Por ser un pastor Yo no sigo a Dios Por estar en el culto Y estar ahí cantando cuatro coros Yo sigo a Dios Por lo que he recibido Que es lo que es más grande La salvación y la vida de Dios Bendito sea el nombre de Dios Porque no es un juego Lo que hemos recibido Es una realidad Porque si seguimos a Dios Es por la salvación de nuestra alma Y ahora por lo que he recibido de Dios Me tengo que huillar Hermano Jesús Perdóname hermanico Después de 100 años Que llevamos un fútico Oye esto te ha pasado No tenía que haber pasado Nos damos un abrazo Y que alegría Hay que reconocer siempre La situación Que vivimos Voy a contar algo aquí hermanos Yo tenía 27 años Y me marché para Galicia Estuve de pastoral en Viveros Hace 27 Tenía 27 años Me marché con tres niños Y me metí en el cesto Y resulta hermanos Que bien se ve las cosas Que bien se ve las cosas Me enfadé con un predicador Sí La iglesia Que somos humanos Y hoy ¿Qué vas a salir? Lo que tenemos Deje a casa De marcha a casa Y no me da por mirar Lo que he mandado a un chico Y nos echemos a la cama Con respeto Y levanto Diciendo Mujer ¿Dónde vas? Vámonos Vamos en el fulano Que no puedo estar así chacho Que no puedo estar así yo Que no duermo ¿Qué te pasa? Que sí Que tengo que tener el hermano Gloria a Dios Qué bendición Y qué orgía Me levanté A las dos de la mañana Llamo a la puerta Como un loco Pastor ¿Qué haces? ¿Cómo que se haces a su hora? No puedo dormir Tengo que orar Tenemos que orar Hermano Que no querés por mí Necesitamos orar Los unos por otros Lo que tenemos en casa Hermano Oramos Oramos primero por mí Hermano Ora por mí Primero Oro por mí Hermano Vamos a orar Vamos a hacer una oración Salir a las cinco de la mañana Al barro de casa Y salir chifrando Chifrando Diciendo Dios me ha visitado ¡Ay qué alegría! Qué bueno es tener Un buen sentimiento de Dios Porque si no hemos recibido algo Hay que recibir lo que hemos recibido ¡Gloria a Dios! Y hacer bien a los demás Porque yo creo que aquí Ninguno queremos hacer mal a nadie Reprendo Lo malo en el nombre de Jesús Porque el único Que quiere estropear las vidas El único que quiere Hacer las cosas mal Es el diablo Que Jehová lo arrependa ¡Gloria a tu nombre! El demonio está para estropear las cosas Pero Dios está para arreglar A los hombres Hoy Dios quiere arreglar tu vida espiritual Hoy Dios quiere que reconozcas La situación que estás Para que Dios te pueda visitar Y hoy Dios te está diciendo ¿Dónde estás tú? ¡Gloria a tu nombre! Jesús Hoy ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué somos? ¿Cómo vivimos? Porque es una grandeza Lo que hemos recibido Vamos a valorar Lo que hemos recibido de Dios ¿Cuántos aquí han recibido? ¡Gloria de Dios! ¡Levanten su mano! ¡Y digan amén! Yo con vosotros Vamos a valorar Lo que hemos recibido ¡Gloria a tu nombre! Que no llevamos un día Que llevamos muchos años Viviendo en el Evangelio Que somos conocidos Que somos familia Que nos vemos Y somos como familia Ahora la gente Mi hija está por aquí Una hija mía Te ha venido a una boda Por aquí Y dice Papa ¿Cómo te quiere tanto la gente? Tona Si parecen tan familia Como si fueran primos nuestros Hablándonos Y oja chacho Que yo hago toda la vida Aquí como ellos Y somos hermanos en Cristo Y todos los días Estamos en los cultos Todos los días Vamos al mercado Hola chacho Vamos al culto Ay que alegría Nos vemos Nos saludamos Predicamos la palabra Hablamos Y alojamos Hermanos Si es una bendición Lo que hemos recibido Que no se pierda La buena costumbre El amistad entre nosotros De ser hermanos En que haya compañerismo En que somos lo que somos Porque más de lo que somos No somos Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Los que amen a Dios Digan amén Es una grandeza La tierra estaba desordenada y vacía Hoy quiero decirles hermanos Que la tierra hoy está desordenada y vacía La tierra está desordenada y vacía Pero el espíritu de Jehová se está moviendo en la tierra Salva más almas Dios que nosotros Amén Uy que palabra Salva más almas Dios que nosotros Amén Porque el salvador de las almas es Dios El que ve el corazón y el alma es Dios Gloria a tu nombre Si en el principio Estaba la tierra Desordenada y vacía Y estuvo ordenándola Hoy en el siglo XXI La tierra está desordenada y vacía ¿Cuántas madres abandonan a sus hijos Y los echan en la papelera? Gloria a tu nombre ¿Cuántas ruinas hay en el mundo? Gloria a tu nombre Dios se ha acordado de nosotros Dios se ha acordado de nosotros Dios se ha acordado de mí Se ha acordado de mí En este basural de este mundo Gloria al Señor Metió su mano a Dios Y el espíritu de Dios se movía En el mundo estábamos desordenados Estábamos vacíos Sin vida de Dios Pero cuando vimos la luz de Dios Y nos arrepentimos Y conocimos a Dios ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Aleluya! Cuando recibimos esa gracia Cuando recibimos ese perdón de pecados Cuando... Hermanos Fue una bendición de gloria ¿Sí o no? ¡Amén! ¿Sí o no? ¡Amén! Estábamos desordenados y vacíos Damos gracias a Dios Por lo que somos Gloria a tu nombre Pero hoy Dios se está llenando Y hay mucha gente Desordenada y vacía en el mundo Que Dios venga Dios está haciendo su obra Que piensas tú Que Dios hace su obra Que solamente son los cuatro gitaros Que nos están aquí a culto Que hacemos la obra Que Dios es más grande Que Dios es más poderoso Que Dios se mueve Cuando hay gente que está Los pobrecitos ahí Soportando la agonía de la muerte Hay gente que dice La desesperación Y la vida Y aclama a Dios Y ve de salud Porque Dios dijo ¡Hágase la luz! Y Dios vio que era buena salud Para que los hombres la vieran Y los hombres y las mujeres Que reconocen la luz Que reconocen que la vida de Dios Está en Cristo Porque Él dijo Yo soy la luz del mundo Y cuando vemos la luz del mundo Vemos la luz de Dios Y digo ¡Oh gloria a tu nombre Señor! Esclarece nuestra vida Limpia mis ojos con colinio santo Limpia Señor mi oído Para poder ver bien las cosas Para oírlas Y para verlas Y para sentirlas ¡De acuerdo! ¡Amén! ¡Gloria a tu nombre! Dios nos ayude a ver las cosas mejor ¡Amén! Limpia de los ojos Los ojos Carnales Carnales Porque una cosa es lo carnal Lo carnal Jesús Y otra cosa es lo espiritual Dios nos ayude a ser más espirituales A volver de nuevo Por las escenas antiguas Por los lugares que andábamos En el espíritu Porque hoy estamos dormidos Y necesitamos Como dijo Como dijo el Señor El ajeno ¡Gloria al Señor! ¿Sabe lo que le dijo A Saratiel? Hijo de Sarababel Y si mandó el espíritu De Jehová Diciendo ¡Despierta! Y despertó A Sarababel ¡Gloria a tu nombre! Y a José Somos sacerdotes Y a demás pueblos Necesitamos despertar un poquito Para hablar un poco Por lo que hemos recibido David Que es algo que tenemos que engrandecer Porque Dios está para engrandecer Su obra ¡Amén! El demonio está para empobrecerla Y parece ser que en el principio El demonio Es que ya la ha empobrecido Ya la han mangado a los hombres Pero quiero decirte que no Porque lo que coge Dios en las manos Lo enriquece Lo restaura Lo distinta Lo gobierna Te ha cogido Dios en las manos Y Dios te está enriqueciendo Espiritualmente Amén Que la vida esta Son cuatro días Yo me acuerdo que venía aquí Que era un crío A predicar Y no se llamaba ni predicar ¡Va, va, va, viva! ¡Va, viva! ¡Ay! ¡Ya vamos! Pero aquí hay una palabra que salía Una palabra Si me equivoco me corregí Es una palabra Y decía ¿A qué palabra he dicho? Porque siempre cogíamos la palabra Hoy día Ah, no sabe predicar Que no Pero en la palabra que Dios cogía Y se llamaba el corazón Había gente que estaba llorando Y no se llamaba esplendida Porque era el Espíritu de Dios Que se movía Y ordenaba Vendiendo sea tu nombre Y damos gracias Que Dios sigue Ordenando Y llenando Las vidas Amén Cuando Dios te dice Que se está desordenado y vacío ¿Dónde estás tú? Yo te quiero llenar Muy bien No vaya tu nombre Hoy yo quiero bendecirte Hoy yo quiero echarte un cable Caramba Amén Dios te quiere echar un cable Muy bien Dios te quiere echar un cable Pedirito sea tu nombre Porque es una grandeza El mundo que hizo Dios al principio En la creación Fue una grandeza Pero la grandeza ¿Qué está haciendo Dios ahora? Ay, qué grandeza está haciendo Está haciendo una grandeza Lo más grande que está haciendo Dios hoy Es más que el principio De la creación Está creando una iglesia Sin mancha Y sin arruga Está creando algo Que ha recibido el mensaje De la cruz ¿Sabes cuál es el mensaje de la cruz? El que recibimos al principio Ese mensaje de la cruz Que Jesús murió en la cruz Que derramó su sangre Su corona de espinas puesta ahí Un cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Bendito sea tu nombre El que me da billo No le echó fuera Hemos venido ante él Estamos con él Y está haciendo algo maravilloso Porque dice en Apocalipsis Me parece que es en el 22-14 El aventurado El varón Que lava sus ropas Con la sangre del cordero Participará Del algo de la vida Y entrará Por la gran ciudad A mí me habla mucho esto Dios está haciendo Una nueva Jerusalén En el cielo Bendito sea tu nombre Si la hizo para el pueblo de Israel Que estuvieron como Como 40 años Por el cielo Danzando O 400 años Y llegaron a la ciudad Donde fluyen el chilel ¿Qué no será ahora La gran ciudad Que está preparando Dios? Gloria a tu nombre Donde las calles son de oro El mar de cristal Donde hay gloria Donde hay bendición Gloria al Señor Y el que lave su ropa Con la sangre del cordero Participará Y yo quiero estar en esa ciudad Y lo primero que haré Hermanos en esa ciudad Es ver a mi padre Y abrazarle Y quererle Gloria al Señor Porque hoy añoro estar con él A mis primos Amigos Tengo mucha familia Que están en el cielo Y sé yo hermano Que es una grandeza Tener esto En el alma Caramba ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén ¡Ay Dios mío! ¿Lo crees? Amén ¡Diga gloria a Dios! Amén Hoy Dios quiere que tengamos paz Gozo Amor Fe Másedumbre Templanza Contra tales cosas Dios está con nosotros Amén Gloria a tu nombre Dios está con nosotros Amén Es una grandeza Servir a Dios Amén Es una grandeza Estar en la presencia del Señor Amén Hermanos Dios está Es muy grande Es muy grande Dios Hermanos Y Dios es la luz del mundo Amén Gloria a tu nombre Y cuando miramos esa luz hermanos Cuando estamos en la oscuridad Porque muchas veces andamos No andamos todos los días igual Caramba Somos humanos Como estamos en el globo terráqueo Pisando tierra Más de Dios Somos humanos Y a veces nos encontramos desolados En un rincón Que parece ir a la de Cacicaso Parece ser quieta sin gusto Sin sabores Has diado de todo Pero cuando aclamas a Dios Hijo No sé qué pasa Que cuando Dios te toca Dices Algo Del lugar que estaba Hijo Ay qué mala sombra Tenía en ese sitio Hijo Pero ay qué buena sombra hay aquí Arrímate a la buena sombra Amén Arrímate A Dios Para que Dios te pueda bendecir Yo quiero la bendición del Señor Y yo también Yo quiero que Dios me bendiga Ay yo también Bendito sea tu nombre Señor Amén Yo quiero que Dios esté siempre conmigo hermanos Y yo sé que Dios siempre está conmigo Dios no te deja Dios está contigo siempre Aclávale a Él Amén Él está haciendo su obra Te ha encontrado Dios Amén Amén Esa palabra vive y llega al corazón Dios te ha encontrado Por que tu nombre En el camino de este mundo Que te hayas encontrado Con lo más grande que existe Que vale mucho la plata Vale mucho el oro Vale mucho el bienestar Vale mucho un buen piso Vale mucho ser el gitano más formal Vale mucho Pero quiero decirte Que encontrarte con Dios En este camino Que se ha acordado Dios de ti Y estar conmigo Eso es lo más maravilloso Esa palabra Que nos hemos recibido Que nos hemos encontrado Con el dador de la vida Que bendito sea su nombre Amén Yo le amo Y yo también Cuando le amo a mí La gloria a Dios Gloria a Dios Yo amo al dador de la vida Y yo también Y Jehová Dios se acordó Dice un salmo En el salmo 115 Dice Y Jehová Dios se acordó Y nos bendecirá Se acordó de nosotros Y nos bendecirá Y bendecirá a Israel Y bendecirá a la casa de Arol Y bendecirá a los grandes A los pequeños A los pobres A los ricos A todo el mundo que la clave Bendecirá a Dios tu casa Bendecirá a Dios tu hogar Pero todo está Porque te has encontrado con Dios Nos ha bendecido Dios Amén Yo tengo que dar Muchas gracias a Dios Pastor Carlos Yo tengo que dar Muchas gracias a Dios Porque me he encontrado con Dios Soy el hombre más feliz del mundo Y si naciera de nuevo Seguía A Dios de nuevo Si tuviera que empezar de nuevo Señores Seguiría a Dios De nuevo Y yo también Gloria a tu nombre Porque es lo más maravilloso Que nos hemos encontrado En la vida Gloria a tu nombre Hoy si tuviéramos que nacer Volveríamos a adorarle A bendecirle Porque él se merece Todos los honores Toda la prentesía Todas las grandezas Todo se lo debemos a él Amén Gloria a tu nombre Porque mira Hizo Hizo los cielos Hizo la tierra Tú no sabes que hizo Hizo las estrellas Qué bonitas son las estrellas La tierra está colgada Sobre nada Y todos los astros Y todas las cosas Están colgados Sobre nada Señores ¿Sabes a qué velocidad Va la tierra? A 3500 kilómetros por hora Por lo menos tu nombre Y si corre Si corre un poco más La tierra Hermanos Se congela Y desaparecemos Y si va un poco más despacio ¿Sabes qué pasa? Esa chicharra con el sol Y se quema O sea que Que la tierra Está sobre nada Corriendo a 3500 kilómetros por hora ¿Y qué amortiguación tiene ti? Te mueves en un frenado Te mueves en un coche Oye que no nos movemos Porque lo que hace Dios Lo hace perfecto Y Dios está perfeccionando Unas cosas maravillosas En el cielo Amén Gloria a tu nombre Los astros Van de un lado para otro Y nunca chocan Ay que bonito Y si van a chocar Parece que van a chocar Así Pero qué mal hermanos Entre nosotros Teníamos que imitar Teníamos que imitar Un poquito a los astros Que no chocan nadie Amén La vez te va así La vez te va Ahí ¡Pah! Ya la ha pangado ¿Sí? Tanta amistad Que tengo contigo Pastor ¡Pah! Ya te puedo ver Ya critico de ti Y ya me muro de ti Y ya digo Es que no me gusta Y él también de mí Porque hemos chocado Dios nos ayude Dios nos ayude hermanos A no chocar A imitar a los astros A sujetarnos a lo que Dios quiere Que estemos sujetos Y si chocamos Que seamos hombres de Dios Cuando choque usted Con su hermana Que sea una mujer de Dios Porque Dios nos ha llamado A ser hombres de Dios Y mujeres de Dios No nos ha llamado A ser hombres carnales Ni terrenales Porque si fuéramos Terrenales y carnales Cada uno por su sitio Pero como somos espirituales Tenemos que comportarnos Varonilmente Como hombres de Dios Y Dios quiere siempre Arreglar las cosas Mientras el demonio Quiere estropear Tu vida espiritual Quiere estropear Tu casa Quiere hacer Vesuperios en ti Hoy Dios no quiere Quiere engrandecer tu casa Quiere bendecir tu casa Y reprendemos al demonio En el nombre de Jesús Amén Lo que trata el demonio Que usted choque Se enfrente Y de que nadie me ocurre Que no quiere saber nada Eso es lo que trata el demonio Destruirte Pero Dios no Dios quiere arreglar tu casa Quiere bendecirte Que seas noble Que busques a Dios Amén Que te presente delante de Dios Y que haya bendecido De tu casa Amén Yo quiero que haya bendecido En mi casa Un buen administrador De un pueblo De Bilbao Algunos buenos ministros Enriquecen el pueblo Pero unos malos ministros Hunden el país Sabemos lo que ha pasado en Venezuela Cuantos administradores No había ni comida Ni pan Ni nada Todas las fronteras cerradas Los niños llorando por el pan La barra de pan Válgame Dios Porque hubo malos administradores Pero que bueno hermanos Que el mal administrador Que Jehová lo retran a ser el demonio Que quiere empobrecerte Que quiere arruinarte Pero es una grandeza Que Dios te quiere enriquecer Dios te quiere bendecir Dios quiere que tengas paz con todos Que sigas la paz con todos Y la santidad Sin lo cual nadie verá al Señor Hoy es tiempo Hoy es tiempo De apretaros un poco En manos de los zapatos Y caminar juntos En el nombre De Jesús Amén Yo creo que está entendiendo usted la palabra Amén ¿Eh? Gloria a tu nombre Este es el mensaje Que estamos dando A la iglesia de nuestra cuadra A la santa del Señor Soy santina Hermanas Soy santines Hermanos No porque eres tú Y porque sea yo Somos santos por lo que hemos recibido de Dios Porque no somos más de lo que somos Sino por lo que hemos recibido Al recibirlo de Dios Eres una santina Eres un santín Y nos tenemos que comportarnos Como santos de Dios Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Hay que comportarnos Por lo que hemos recibido hermanos Y ser agradecidos Es de buen nacido Gloria a tu nombre Hay que ser agradecidos Y decir gracias Señor Porque Porque creemos en ti Porque hay gente que no cree en Dios Que son ateos O en los científicos Antiguamente El 80% O en el 90% Crian en Dios Crian todo Hoy Hay un 20% Que creen en Dios Y hablando Los científicos Empezaron a hablar Y dicen Oye No hay Dios Y otro No, sí que hay Dios Dicen Mira, mira Firmale Tú que me has hecho todo esto Coge, coge el catalejo Vamos a coger este catalejo Mira, mira ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? A ver ¿Qué espíritu de arquitecto Ha hecho esto? Uno que creía en Dios Y el otro que no creía Dice ¿La naturaleza qué es? Sí, sí Lo natural de Dios Que ha hecho Dios todo Bendito sea tu nombre Dios nos ayude hermanos A ver las cosas De una manera especial En el nombre de Jesús Una cosa Que hemos recibido de Dios Que cojas ese catalejo Y vienes a Dios Porque lo mismo Que hay mucha gente Que están robándole la fe Y están perdiendo la fe Porque hay mucha gente En el mundo Que están perdiendo la fe Hoy es tiempo Que cojas ese catalejo Y que vienes las estrellas En Dios Diciendo Señor Que vida Que vida Que bonito Que bonita la vida De Dios hermanos Que hemos recibido algo Que tenemos que valorarlo Más Yo te digo la realidad Necesito valorar más Lo que he recibido No sé que hay iglesia Pero yo necesito Valorar más Lo que he recibido No diga tu nombre Y a veces me encuentro Como Adán Escondido En un batorral Porque le he mangado Le he formado Pero cuando te digan ¿Dónde estás tú? Que reconozcas Sí No La culpa al pastor No La culpa a los obreros No, no, no La culpa a la niña del coro No, no, no La culpa a los que digan La culpa señores mía Porque veo Otras formas de ser Y quiero señor Que limpies mis ojos Con colirio Y pueda ver las cositas mejor Y necesito señor Que me restaures Necesito que perdone Mis pecados Y veo el de los hermanicos Y el de las hermanicas Y a seguir en el camino En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Amén Este es el mensaje No vamos a arrollar más Que corra la palabra Sea glorificada Bendiciones para todos En el nombre de Jesús Un aplauso con alegría Y con fúbilo Y el pastor como es Amén Amén